que tal señores buscadores de tesoros ya me encuentro otra vez aquí este vamos a continuar el vídeo anterior miren de volada empiezan a salir cartuchos aquí hay otro yo quiero pensar que aquí era un campo de tiro hace muchos años porque ahí hay demasiados o se practicaba practicaba mucho la cacería pero al encontrarme cartuchos de alto poder como en el vídeo anterior que dejaré aquí arriba es el vídeo anterior por si no lo han mirado yo estuve en esta área y encontré algunos cartuchos incluso de pistolas y de alto poder así que para la cacería en esta área se me hace se me hace demasiada arma pero bueno vamos de una rana son pájaros hacen como las ranas toda esta área ya la busqué la vez pasada y este encontré bastantes cartuchos como les repito y llegamos al puente donde ya no pude bajar así que hoy vamos a bajar a ver que podemos encontrar más abajo así que no no se despeguen y no se pierdan esta esta mini aventura bien como está el cielo es una chulada al día de hoy no más que está un poco oscuro así que vamos adelante bien amigos aquí hay un pequeño recordatorio estoy en un área donde hay víboras víboras muy peligrosas y miren lo que me acabo de encontrar aquí tengo que tener cuidado está dormida es una víbora de cascabel muy pequeñita pero eso quiere decir que aquí hay aquí hay víboras más grandes está dormida ahorita quiero que la miren bien es una chulada está bien dormidita está bien pequeñita pero yo creo que esa ya te anda mandando al hospital no sé si moverla del camino no la quiero despertar a la pobre pero eso quiere decir que hay más bastantes víboras aquí así que tenemos que tener mucho cuidado y ver dónde pisamos bien vámonos bien amigos decidí molestarla tantito miren miren cómo se pone vamos a hacer que ataque tiene miedo porque es una es una víborita muy pequeña lo único que quiere es irse ahí se alcanza a mirar el cascabel bien ya lo vamos a dejar en paz y nos vamos a ir amigos bueno bueno ya llegué otra vez al punto donde me quedé ayer aquí miren una resbaladilla un poco está bien empinado a lo mejor en la cámara no se enfoca pero yo creo que si piso ahí me voy para abajo y caigo allá acostado bueno espero caer acostado y no de boca bien amigos estaba pensando ahorita como como ay puedo grabar con una mano y bajar pero bueno ahorita bajamos estoy pensando como una víbora tan pequeña te puede poner a pensar muchas veces vemos los videos en el internet la gente que sale a pescar de cacería de pues este hobby que es la detección de metales y no no ponemos en nuestras mentes o no pensamos en los riesgos que corre uno al estar fuera hasta que te topas con algo así es una víbora muy pequeña la verdad no no me dio miedo no me espantó no estuvo a punto de morderme incluso estaba dormida pero te pongo a pensar las cosas porque sabemos que una víbora es prácticamente mortal es una víbora de cascabel puede haber más entonces uno corre muchos peligros al estar en estas áreas pero bueno todo sea por saber que hay más y que podemos encontrar así que vamos hacia adelante bueno amigos ya estoy aquí abajo está abajo pero un poco tenebroso bien aquí tengo que tener mucho cuidado por las víboras aparte no sé no sé que más podemos encontrar así que voy a prender el detector y vamos a ese tronco parece la víbora todos esos agujeros se me hace que son de víboras se me hace que sí este veo que hay un poco de basura de que han traído órale ahí estaba otra bajada miren ahí está otra subida otro camino y evito uno se ha bajado y ahí está una viga bien vamos creo que les digo hay un poco de basura así que voy a empezar a detectar esta área y vamos a ver ese camino para allá bien amigos primer hallazgo es otra es una bala miren ahí está ahí está la parte de atrás la ruedita la que va dentro del latón y ahí se mira cómo quedó en el impacto aquí estaba a 5 pulgadas de profundidad eso quiere decir que el disparo ahí entró y es la profundidad que alcanzó la potencia de la bala así que vamos más adelante aquí es lo que vamos a encontrar van a ser balas vamos a ver qué hay más por allá vamos a explorar y ya después vemos si pasamos al detector compañeros aquí me he dado otro tono y está dentro de de esta tierra que parece piedra vamos a ver aquí está órale miren otra bala esta está completa esta no pegó en piedra esta simplemente se enterró ahí está el cuchillazo que le puse yo ahorita es de cobre también vamos a vamos a continuar está un poco nublado y está un poco oscuro pero bueno ya llevamos un par de balas no hemos encontrado lo que quiero que es una monedita pero ahí ya tengo un vigilante miren un pequeño halconcito buscando su comida algún conejo por ahí y por qué no una culebra por ahí mal puesta bien voy a continuar a ver si podemos encontrar algo más que no sea balas pero de todas maneras está está padre estar encontrando estas balillas porque son bastante antiguas bien el camino se está poniendo un poco más más cerrado así que voy a ver hasta dónde puedo llegar bien vamos para adelante bien amigos siguen los hallazgos de balas otra nueva otra nueva bala de cobre en perfecto estado no quieren enfocar ahí está ahí está bien ya estamos hasta acá abajo ya caminamos un buen tramo y el camino como que se pierde pero creo que continúa para allá no sé si para acá pero ahorita lo voy a seguir buscando y vamos a continuar a ver qué más podemos encontrar en esta área porque hay muchísimas balas pero nada más se me hace muy raro vamos a darle amigos acabo de llegar un arroyo seco ahí está un respaldo y todo ese show me gusta cuando la tierra está así porque antes aquí era tierra entonces se ha ido desprendiendo y miren por qué les digo que me gusta porque normalmente el detector solo te alcanza 20 o 15 pulgadas dependiendo su capacidad y miren como estoy en un campo lleno de cartuchos de balas miren ahí está una escopeta si yo pasara por acá encima sonaría entonces sacaría estas pero eso quiere decir que que aquí puede haber algunas cosas ya empezó a llover y no me está gustando a ver si no llueve muy fuerte pero bueno quiero ir a ese respaldo que está allí y pasar un poco el detector por allí a ver que puede que puede haber enterrado ahí o que podemos encontrar pues sea con detector o sin detector pero se me está yendo la tarde y cada vez me estoy alejando más del camino así que me tengo que regresar o voy a tener que dormir aquí así que ahorita vuelvo con ustedes miren amigos he encontrado algo que no son balas es una pequeña lámpara entonces valen un dólar ni sabes si órale hasta prende son buenas estas no se ha echado a perder y eso que se ha mojado ha estado en el sol miren como está oxidada todavía prende está bien perfecto por si me quedo aquí atorado ya ya podré podré tener luz ya no sé para dónde darle ya no encuentro el camino bueno sé que es para allá mi regreso no estoy perdido pero simplemente ya no sé ya se acabó el camino para mí así que voy a ver si puedo ir un poquito más para allá a ver si no está muy feo por aquí por la barranquilla oigan ustedes cómo ven a ver la barranquilla pues está seca y todo pero más por abajo se mira un poco más amplia este quiero quiero hacer un muestreo aquí próximamente voy a traer una batea y voy a a traer agua porque lo que si no lo que no hay es agua voy a hacer un muestreo a ver qué podemos encontrar sabe mucha casualidad mucha suerte que podemos encontrar algo de oro bueno amigos este pues como miran no sé si se alcanza a mirar ha estado ha estado lloviendo ya me metí por allá arriba y no hay nada este también fui para allá no no puedo no puedo avanzar está todo muy cerrado ya está todo muy feo aparte ya se está viniendo la noche y este y pues no encuentro nada solo he encontrado puras balas y este ya es demasiado tarde así que yo creo que aquí vamos a dejar el video nos vamos a regresar ya por donde por donde vinimos porque se está poniendo como les digo se está poniendo oscuro y aparte no sé si alcanzan a mirar ya se están mojando las rocas aquí las piedras entonces no no es conveniente estar estar aquí ahorita miren como como está el camino donde tengo que pasar son puras ramas lo que les digo del río miren voy a venir a ver si puedo sacar un muestreo más adelante a ver si si de pura suerte encontramos algunas pepitas de oro y vale la pena haber encontrado este lugar porque para volver a venir a detectar pues la verdad ya no porque porque es puras puras balas mucho tiempo perdido y son puras balas ya encontré muchas así que no no vale la pena bien entonces yo ya me regreso si se quedaron hasta este momento del video esperando que saliera algo más pues ya nos vamos desilusionados porque no encontramos nada yo tenía la esperanza de encontrar un cargamento por ahí escondido por el área en el que estoy la forma en que se miraba el camino yo pensé que que podría encontrar algo por ahí entonces no salió nada nos vamos y muchas gracias por estar hasta el final del video por ver los videos si no están suscritos suscríbanse para más aventuras quizá en estas aventuras no no hemos tenido la suerte pero de encontrar oro o algo que valga la pena pero pues nos estamos divirtiendo aquí en el área de las balas y de las víboras antes de de irme quiero invitarlos quiero mandarle un saludo a a un amigo a mi gusto el mejor buscador de tesoros de la región el amigo Procali voy a dejar su canal en la descripción por si no lo no lo han visto que lo dudo porque Procali es es un famoso un famoso youtuber tiene tiene excelentes videos te puedes pasar todo el día viendo todos sus videos y no te vas a enfadar muchísimos hallazgos de oro y también da da lecciones en sus videos explica sobre los detectores cuáles son los buenos cómo usarlos dónde buscar oro y todos esos puntos así que voy a dejar su canal y los invito a que pasen a visitarlo y darle un buen like y suscribirse a su canal si es que no están suscritos y otro quiero mandar otro saludo a mi amigo Silvestre Silvestre Tobar él vive en Nevada él hace videos también pero sus videos son de cacería lo he invitado a que se compre un detector y practique este hermoso hobby y me ha contestado que sí que en eso anda porque él en el área donde vive hay muchas minas de oro pero si les gusta la cacería los invito a que se pasen por su canal también lo dejaré en la descripción su canal él también va empezando él realiza como les digo él realiza cacería pero pronto ya lo veremos realizando búsqueda de tesoros también así que los invito les dejo el link en la descripción para que se pasen al canal de Procali y al canal de mi amigo Silvestre Silvestre el cazador así que con eso nos vamos hasta luego